Si, si yo también te puedo atender Estás parriendo ahí Tu como que, vas al gimnasio amigo o es mi idea ¿Me vas a atender a mi o me vas a atender? Te entiendo de verdad A ti primero Eres una interesada amiga Eres una interesada Amigos como están Oye, este, ¿cómo estás güey? Bien y tú güey Amigos vayan a ver la canción de Roldán El día de hoy vamos a ser paleteros ¿De qué va a querer su paleta? ¿De qué le ofrezco? ¿De esquimal o algo? ¿Bolis? ¿Quieres un polis? ¿Quieres un polis? Amigos, el día de hoy estamos en la paletería La Michoacana En Santa Tere con el buen Alejandro ¿Cómo estás bro? ¿Qué tal? ¿Todo bien aquí? Se rifó, se rifó Así que vamos a ver este video Pero antes suscríbete Manita arriba, deja tu comentario Y esto es La Michoacana El polvo aquí está fuerte Con el sol Agüitas, aquí hay agüitas Pásale amigo, hay paletitas, aguas frescas Ahorita con ese calorcito Aprovechito que la disfrutes tu agüita Está bien solo Pero pues es que en los negocios así es A veces se gana A veces se pierde Pero pues ni modo Buenas tardes amiga ¿Qué te vamos a dar? Disculpa ¿Qué? ¿Por qué me atiendes aquí? Ah, sí, sí, sí Yo también te puedo atender Estás barriendo ahí Agua, paletitas, agüitas Gracias Ay, disculpa ¿Qué vas a ir? ¿Qué te gustaría llevar o algo? Bueno, si me vas a atender tú Sí, sí, sí Me gustaría una paleta de chocolate ¿Paleta de chocolate? ¿Nada más una? No, una paleta de chocolate Pero una no es ninguna amiga Una no es ninguna amiga ¿Nada más una paleta segura? Sí, una paleta de chocolate Por favor Es que estaba barriendo ahorita Ah, me dio como un montón de calor Ah, pero me atienden No, no, no Ahorita yo te atiendo Te está dando un poquito el sol ¿Tú como que vas al gimnasio amigo O es mi idea? Dicen que lo que se ve No se preguntan hijo ¿Tú crees que sea tu idea? No, yo creo que sí vas al gimnasio Ah, bueno Es que es cuando yo como que ando buscando A una manera No sé, como una dieta O ir al gimnasio para Para bajar así como Marcar ¿Te comes paletas y cosas así? ¿Este se van a ir aquí? Ah, no Este nada más es mi negocio Ah Sí, de hecho tengo uno más grande por allá Bueno, hay varios gimnasios por la zona Y tienen buenos entrenadores Ahí puedes ¿Me puedes atender? Sí, sí, deja Mira, yo creo que igual Esto no me ayudará O sea, el brazo no se me marcará así Así haciendo esto No, no ¿En serio lo que me dices? Sí, mira Cielos, que macizo Por favor Pero Es que ve, mira A veces sí A veces sí está más difícil bajarlo Déjale abajo para que no te dé el sol Oye ¿Me puedes dar la paleta de chocolate? Pero segura Pero mira, tenemos más cosas De hecho a mí me quedan súper bien los ¿Cómo se llaman? Los tostilocos ¿Los has probado? No No De hecho más adelante tengo un negocio de tostilocos ¿No? El lotito preparado Súper rico Que te vaya muy bien en tu negocio Pero igual ve lo que tenemos Tenemos paletitas Helado Un esquimal O algo, ¿no? Oye, yo vengo a comprarle una paleta a mi abuela Yo no como nada de estas cosas Pero llévale una agüita a tu abuelita No, una paleta de chocolate ¿Segura? Sí Segura Pásale, pásale por su agüita o su paleta ¿Me vas a atender a mí o me vas a atender a ti? Sí, 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 ya, ya No Te atiendo, de verdad Ah, no, no A ti primero, a ti primero Pero, a ver, entonces una paleta ¿A qué vas a querer tú? Porque la paleta es para tu abuelita Sí, yo no quiero nada Que me atiendas A ver Sería genial Mira, deja, voy por mi mandil Déjame, te atiendo A ver Ya no estoy tan apurada, no te preocupes Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¿Segura? Sí, ya no estoy tan apurada Ok, va a ser en... A ver, ¿qué más me puedes atender aquí? Ah, pues mira, está el esquimal Hay bolis de rompope también O unas papitas Eh, bueno Igual aquí tenemos poquita variedad Tengo un negocio más grande Más grande que esta Ajá Peter Parker Más adelante, no sé si quieras ir Ah, bueno, sí, podemos ir Me das mi paleta de chocolate y pues Igual, si quieres Algo que me puedas ofrecer a mí, ¿sabes? Mira, podemos ir Escoges otra cosa Igual se la podemos llevar a tu abuelita Ah, está bien ¿Sí es cerca? Es aquí cerca, sí Ah, está bien Ok, está bien, sí, sí, sí ¿Vamos? Va, va, va Me parece A ver, déjame, dejo la escoba A ver, déjale limpio aquí No te vayas a ensuciar Está bien Ok Ahorita regresa más al rato, muchachos Gracias Claro, claro A ver, si quieres pásale Déjame, te abro A ver, si quieres Pásale para acá Está fuerte el sol, ¿no? Ay, sí Total Este calorcito Sí está difícil Ay, no Está complicadito ahorita el calorcito ¿Y este es tu coche? Sí, pues es que te digo Como ahorita tengo los negocios de este Y el otro lo acabo casi de abrir Está más grande que este Está, está grande ¿Son tuyos? Sí, esta es la tienda pequeña Tengo la grandota Más grande que esta Ay, qué bueno Sí Claro, qué bueno Y atiendes tus negocios tú mismo Qué bueno Sí, sí, sí Oye Interesante Ay, qué mujer tan noble Desinteresada De veras que nos ayuda Eh, ¿para dónde vive tu abuelita? Vive como a tres cuadras Aquí a la derecha Ok ¿Sabes qué? Estoy analizando Ajá Que ahorita me estabas diciendo Que no vas muy ocupada ¿Qué tienes que hacer o qué onda? No, no, no Ya Me acaban de cancelar Lo que tenía que hacer Ay, ¿ves que estaba en el teléfono? Ya me cancelaron ¿Sabes qué, amiga? La verdad Hasta que viste que era mi coche Empezaste a tratarme bien La verdad Sí te pido que te bajes de mi coche La verdad ¿Es en serio? Sí, bájate de mi coche O sea, ¿en serio tú Me vas a bajar de tu coche? Hasta la vista Ahí te ves Sí, la verdad Mira La neta Tengo cosas que hacer aquí en mi negocio Mejor sí bájate de mi coche Por favor Ay Me tío la ch... No, amiga Eres una interesada Eres una interesada Eres una interesada, amiga Eres una interesada Hombre, qué interesada Yo tengo cosas que hacer Amiguitos, amiguitos Como pudieron ver en este video ¿Cómo viste a la chica, bro? ¿Qué onda? Ah, pues la neta ¿Qué te digo? Me estaba primero tratando de remar Y luego ya había oído el carro Dijo, ah, este es como que el dueño Déjalo otro rato bien Me voy a ir con él Ya hasta ni estaba ni ocupada Pero bueno, aquí se la rifó La michoacana Santa Tere Vengan a comprarme Unas paletitas aquí Y bueno, locoo Parra Y Pedro Buceta Y bueno, amigos Pues nada más por este video Ya sabes, deja tu like Suscríbete si no lo has hecho Activa la campanita Es muy importante Para que no te pierdes ningún video Sigan nuestras redes sociales Y esto es Rock Show ¡Suscríbete si no lo has hecho